Hola, un saludo desde Barcelona. En primer lugar, lo que vamos a hacer ahora mismo es orientar la marca. ¿Por qué orientar la marca del colegio? Si estamos hablando de marketing, podría parecer que lo que nos interesa, por ejemplo, ahora mismo, es llenar ese aula de segundo de primaria, que nos faltan algunos alumnos, y lo que estamos esperando es que nos digan cómo poner, por ejemplo, una pancarta, o hacer un anuncio, o de qué manera, quizás, podemos encontrar una solución nueva que nos permita ganar esos alumnos que no tenemos y que nos preocupa. Eso sería, por ejemplo, como a uno que le duele la espalda, que le dijéramos que se tomara un ibuprofeno, que se tomara algún tipo de medicamento que le ayudase a pasar ese dolor. Sí, hemos puesto la pancarta, nos ha traído un poquito de gente, hemos salido del problema, hemos atajado el dolor por una vez, pero la próxima vez volverá a ocurrir lo mismo. Si esa persona no hace ejercicio, si esa persona no se pone enseguida a buscar soluciones para su dolencia, eso no se cura. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros nos limitamos a buscar las soluciones a nuestros problemas, no los solucionaremos. De hecho, lo que estamos haciendo en el colegio es solucionar los problemas a la gente, no solucionar los nuestros. Y cuando nos ponemos a solucionar los problemas de los demás, es cuando entonces lo estamos haciendo bien. Pero para eso es importante conocer muy bien cuál es nuestro contexto, cuál es nuestra realidad. En primer lugar, ¿quiénes somos? En primer lugar, la identidad del colegio. También, por supuesto, ¿quiénes son las personas a las que nos vamos a dirigir? Es decir, a alumnos y familias, a los que ya tenemos y a los que queremos captar. Hay que ver a fondo cómo somos, cómo son, y de allí surge nuestro propósito. Esto lo vamos a ir haciendo paso a paso. Os he preparado un documento que os pasarán a través de un enlace que os servirá como guía para ir siguiendo estos pasos. No os penséis, de todas formas, que se trata de una cosa compleja. No es un ejercicio complicado, como si fuese matemáticas, y que llega al final, no sé, a una fórmula magistral que conseguiremos y que nos solucionará los problemas. Si, en realidad, es mucho más simple. Si de lo que se trata en el fondo, al hablar de orientar nuestra marca, al hablar de posicionarnos, es de que tengamos muy claro algo nuestro que vale la pena. Algo grande, algo que a las familias, a los alumnos y alumnas, les va a ser de gran ayuda. ¿Tenemos en el colegio un gran proyecto? ¿Tenemos un propósito fuerte, algo que vale la pena? Ya habéis hecho la orientación de la marca. Ya está hecho. Es eso lo que vamos a ir haciendo. Lo haremos paso a paso porque nos ayudará a perfilarlo mejor, a explicarlo de un modo más comprensible para la gente. Vamos a ir allá. Empecemos, en primer lugar, por pensar quiénes somos nosotros. Podríamos, ciertamente, empezar pensando en nuestros públicos. Hay algunos colegios que piensan, voy a adaptarme a lo que la gente necesita. Y, haciéndolo de este modo, se olvida de que tiene una identidad, de que tiene una trayectoria, de que ese colegio ya existía. No vas a cambiar de golpe y ser de otra manera. Por eso, yo sugiero siempre empezar por el análisis de la propia identidad. En primer lugar, ese colegio tiene un origen. Vuestro colegio, alguien lo fundó. ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que buscaba ese colegio? Eso es el punto de partida. Vuestro origen. Vuestro origen, quizá después, ha ido evolucionando hacia nuevas formas, adaptándose a las circunstancias actuales. Eso es vuestra misión. La vuestra misión. ¿Qué os estáis proponiendo? ¿Qué es lo que da sentido actualmente a vuestro colegio? Esa misión, eso que es lo que decía, da sentido al colegio, se convierte después en unos valores, en una manera de vivir las cosas. En vuestro colegio, quizá, por la tradición que os viene de, por ejemplo, si es una institución religiosa, proveniente de esa institución, o quizá porque las personas que lo fundaron tenían un planteamiento determinado, se han vivido las cosas de un modo concreto, diferente a otros centros. Por ejemplo, en vuestro colegio se da mucha importancia como valor a la convivencia, se da mucha importancia a la cooperación, o, por ejemplo, se procura que una inclusividad, que todo el mundo llegue y tenga oportunidades, o quizá para vosotros es muy importante el conocimiento. Estos valores, eso que se vive día a día, eso que vive toda la gente en el centro, es lo que da sentido pleno al colegio, porque, no lo he comentado antes, las marcas actualmente, cuando pensamos de marcas, quizá alguien piense en el logotipo, o quizá piense, pues esto, estamos muy habituados a ver la marca de Nike, las marcas de las grandes empresas, que tienen unos colores corporativos, y pensamos sobre todo en eso, pero no. No, en la actualidad, las marcas se reconocen sobre todo por las conductas de las personas que forman parte de ella. Son la manera de comportarse de la gente, como vemos, la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Ahí está, sobre todo, la marca, en esos valores. ¿Cuáles son vuestros valores? Los tenéis quizá escritos, pero no importa lo que esté escrito, lo importante es lo que se vive realmente en el colegio. Los valores. Hay un contexto, vuestro colegio, los conocéis de sobras, porque el contexto es lo que puede determinar la necesidad de hacer marketing, ¿verdad? Necesitamos más alumnos, porque a lo mejor ha aparecido al lado un colegio que nos puede quitar gente, nos puede quitar alumnado, o quizá estamos en un contexto donde en una ciudad pequeña hay muchos colegios, y eso es un ambiente claramente competitivo en el que tenemos que hacerlo muy bien. Bien, pues tenemos que conocer muy bien nuestro contexto. En el análisis del contexto, importa sobre todo que os fijéis en los datos. Lo importante es tener datos, porque muchas veces formulamos, por ejemplo, un estudio de las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades, hablo después otra vez del tema, y lo formulamos simplemente basándonos en nuestra opinión. Y nuestra opinión a veces puede estar equivocada. Es necesario recoger cuanta más información mejor, conocer bien a la competencia, por otra parte nos ayuda a aprender de ellos, harán cosas que nos van también a ayudar a hacerlo bien nosotros. Eso también importa. Conocer muy bien la competencia, este análisis de debilidades. ¿Qué cosas tenemos en el colegio? Pues que internamente no estamos haciendo bien, o no tenemos posibilidades de hacerlo mejor, o tenemos unas instalaciones que son un poco anticuadas, y eso respecto a ese centro nuevo, pues nos limita completamente. Las debilidades son cosas internas, algo que tenemos que no podemos, bueno, que nos dificulta, nos empeora nuestro posicionamiento. Al contrario de las debilidades, estarían las fortalezas. Tenéis seguro fortalezas. Hay veces que hay gente que no sabe verlas, y piensa que son debilidades, y las podría compartir en fortalezas. Por ejemplo, una vez trabajando con un colegio, pues que era pequeño, y lo veían como una debilidad. Somos un colegio pequeño, y eso, alrededor de grandes centros que tenemos, que tienen grandes instalaciones, fantásticos, pues nosotros nos vemos muy poquita cosa. Esa supuesta debilidad en realidad era su fortaleza, porque su dimensión pequeña es lo que les permitía personalizar, que era un rasgo, que no solo ellos, hoy en día todo el mundo habla de personalización, pues ese rasgo de personalización que tenían, ¿dónde se encontrará mejor? ¿En un gran centro, en el que el profesorado apenas conoce por el nombre a los alumnos, o en ese colegio pequeño, que uno a uno eran tratados del mejor modo posible, porque les conocían perfectamente desde que habían llegado hasta el final del proceso educativo? Esas son las fortalezas. Dibilidades, fortalezas que están en nosotros. Amenazas y oportunidades que están fuera de nosotros. Podemos tener amenazas. En el colegio, por ejemplo, pues nos podemos encontrar, es una amenaza el que aparezca un colegio nuevo. A veces la amenaza puede venir dada por una ley educativa que nos puede perjudicar, porque nos obliga a hacer unas inversiones que quizá no podemos hacer. Pero también se pueden dar oportunidades. Puede suceder, pues que, por ejemplo, un contexto, por ejemplo, puede suceder, en un contexto actual, que el final de COVID nos permita, pues, llegar a más gente, o puede suceder un final de crisis económica, puede suceder un cambio de ley educativa, en sentido contrario. Esas cosas que están allí, que son cuestiones que no dependen de nosotros, pero que, conociéndolas bien, eso nos permitirá hacer estrategias para superarlas. ¿Conocemos muy bien el contexto? Tenéis el guión para ir analizando nuestro contexto, nuestro contexto de los colegios que tenemos alrededor. Y, por último, he añadido en este apartado una idea más, que es el análisis de nuestra cultura corporativa. Porque es como seguir dando vueltas a lo que iba comentando. Somos marcas humanas, somos personas, la cultura corporativa es lo que realmente está sucediendo en el colegio, es lo que realmente estamos viviendo de esos valores de los que hablábamos hace un momento. Recuerdo el caso, por ejemplo, de un centro que no percibían que eran altamente competitivos. En su web había muchísimos ejemplos de alumnos que han ganado un premio, esa profesora que ha obtenido un título universitario muy importante. Siempre eran excelencias que, en muchos casos, como por ejemplo los premios deportivos, que iban en competición con los demás. En teoría, en esa colegio no eran competitivos. Sí, de hecho, pertenecían a un grupo escolar en el que hablaban mucho, por ejemplo, de integración, de compañerismo, etc. Pero no se daban cuenta de ese rasgo. Por eso, analizar qué es para nosotros lo que realmente vivimos, que, en el fondo, la cultura corporativa podría ser aquellas cosas que definimos como las cosas que están bien a hacer y las que están mal a hacer. Analizar a fondo nuestra cultura nos permite comprobar la coherencia entre nuestro posicionamiento y lo que realmente estamos viviendo. Una vez ya hemos analizado nuestra identidad, vamos a continuación a ver cómo son nuestros públicos, cómo son las familias que tenemos en el colegio y las que potencialmente podemos obtener, es verdad, que también nos importa. Seguro que las conocéis bien. Conocéis un estilo de ser, una manera de vivir, un día a día particular no diría de cada una, pero seréis capaces seguramente de establecer grupos de familias similares. Por ejemplo, podemos tener un grupo que son las familias de antiguos alumnos. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero vamos a poner este ejemplo. Antiguos alumnos del colegio que tienen una manera de relacionarse con vosotros distinta de otros, ¿verdad? Seguramente tienen mucha más confianza y quizá por eso mismo son a veces un poco exigentes. Si tenéis un grupo, por ejemplo, pues vamos a poner cuatro o cinco grupos. Vamos a pensar en cuatro o cinco grupos que representen la mayoría de familias de vuestro colegio, que sería una familia que ha venido al colegio porque la reputación del colegio le lleva a confiar en que su hijo se le va a tratar de una manera determinada y va a llegar muy lejos en la vida. Son gente que a lo mejor tienen un perfil económico distinto de los demás, son gente que tiene unas expectativas, que sus relaciones a lo mejor son menores en el colegio, que no los traen a las actividades extraescolares del centro, sino que los llevan a un club deportivo de élite. Entendéis que estoy inventando ejemplos y lo que querría es que fuerais pensando en vuestro caso concreto, bueno, pues, ¿cómo deben ser unos y otros? ¿Qué segmentos de gente, de alumnos que tenéis en el colegio los podríamos clasificar así o de esta manera? Pero os diré más, llegad una vez y habéis visto, pues mira, esto sería un grupo, esto sería otro grupo y esto sería cuatro grupos, ya está bien, si con eso estáis representando a la inmensa mayoría, que entonces establecierais no solamente esta clasificación, sino que los convirtierais en un personaje de una obra de teatro, porque es un tipo de familia determinada, podríamos, pues decir, mira, pues visten de esta manera, no importa que inventemos un poco, que fabulemos, mientras no sea contradictorio, visten de esta manera, tienen este tipo de auto, tienen este tipo de día a día y de este modo llegamos a perfilar bastante nuestros públicos. Si pensáis que hay algún tipo de familia que no viene a vuestro colegio, pero que podría venir, definidlo también, estableced un poco el paradigma de esa familia, pues de conducta y situarlo, ya digo, como si fuera el personaje de una obra de teatro, los tenemos todos ya pensados, vale, perfecto, pues ahora os hago una pregunta, cada uno de estos tipos, ¿qué necesidades distintas tiene respecto a los demás? pensando esto, porque a lo mejor esa familia necesitará que la tratemos de un modo determinado, pues a lo mejor tenemos otra familia, pues que viene de Estados Unidos, que tiene un nivel intelectual altísimo, le hablaremos también de otra forma, y a lo mejor esa familia está esperando que le hablemos de los resultados académicos, mucho más que la otra, y espera un trato menos emotivo, más de ir haciendo las cosas y diciéndolas pues muy claras y basta, y no esperan largas introducciones, no esperan explicaciones, bueno, pues todas estas necesidades que van generando, como hemos visto también, unas expectativas, si somos capaces de describirlas, necesidades de cada grupo de familias, seguro que en la comunicación con ellos a partir de ahora lo vemos mucho mejor, acertaremos mucho más, encontraréis una familia, por ejemplo, que viene a pedir plaza a la escuela, y a esa familia, a medida que vais hablando, como tenéis en la cabeza esos cuatro perfiles que habéis, incluso les habéis puesto un nombre, iréis pensando, esta familia, ¿de qué tipo de familias de esas es? Y sin daros cuenta, quizá, ya os habréis adaptado a las peculiaridades, a las expectativas, porque cada familia tiene una expectativa distinta, pues a las expectativas de ese perfil de familia, y entonces lo haremos, lo acertaremos, lo haremos sin duda mejor. Bueno, pues una vez ya hemos visto los tipos de familias, volvamos otra vez sobre nosotros, pero ya de un modo distinto, cogiendo esta perspectiva del modo en que comunicamos con ellos. cada vez que nos decimos ser de una manera determinada, estamos adquiriendo un compromiso, una marca es un compromiso con nuestra gente, nosotros decimos somos así, somos un colegio así, automáticamente las familias esperan eso. Posicionarnos, a veces la gente piensa, posicionarse es ser muy distinto de los demás, y qué tengo que hacer yo para ser distinto de los demás, y entonces se inventan cosas para ser distinto de los demás, si es que no hace falta, si es que las marcas son personas, son como las personas, decíamos, las marcas son humanas. Bien, pues, ¿os imagináis una persona que se esforzase a ser distinta de los demás? Qué mal, ¿no? Si es que ya somos distintos de los demás, lo único que tenemos que hacer es saber transmitir cómo somos, defender nuestra manera de ser y ese convencimiento que tenemos en que eso que estamos haciendo vale la pena para ellos. Tenemos la oportunidad de comunicar una cosa que es un sueño, que vivimos en el colegio, algo, pero ya digo, no una visión que está escrita en un papel, no, una cosa que nos emociona, incluso pensar en ella porque decimos, nos hemos propuesto conseguir que, pongo un ejemplo, quizá no será muy bueno, pero en este barrio donde hay muy pocos chicos y chicas que lleguen a estudios de bachillerato, cambiarlo, conseguir que sea un barrio donde haya mucha menos gente en la calle que no estudia, eso es un gran sueño, eso es una gran meta y pensad otras que podáis tener en vuestro caso, pero pensar es que ese sueño grande tiene que ser algo por una parte valiosa para vuestra identidad, algo que sea coherente con vuestra manera de ser, algo que respecto a lo que entendéis que es vuestra misión ayuda a sacarla adelante, tiene que ser algo también valioso para las familias, para las familias que esperáis atraer y para las que ya tenéis, que son las primeras en las que tenéis que pensar, tiene que ser por otra parte una cosa que dure en el tiempo, a veces con la necesidad de hacer marketing buscamos como esas cosas, como esas zanahorias que nos ponemos delante para que la burra vaya andando y que no, que no funcionan, a veces poner la ilusión por ejemplo en lo tecnológico como si fuera la gran solución a nuestros problemas de marketing es un error, es un error, decía, lo importante es defender nuestra manera de ser, nuestra manera de funcionar, pues eso que estamos diciendo que es nuestro sueño tiene que ser algo que dure en el tiempo y normalmente lo será si está fundamentado en nuestras conductas y por último tiene que ser una cosa que se pueda tangibilizar bueno, perdonad, me he dejado una cosa y la quiero añadir porque otra característica que debería tener también es que sea una cosa difícil de copiar y me vais a decir pero de qué se trata de esconderlo para que los demás no lo sepan no, si eso es imposible tiene que ser difícil de copiar porque es algo que lleváis haciéndolo toda la vida porque es algo que os lo habéis propuesto a fondo y que es algo participado por todo el colegio que lo hacéis mejor que nadie y que si alguien lo quisiera copiar no le bastaría con saber lo que hacéis tendría que venir aquí verlo como lo hacéis fijarse en cada detalle y repetirlo y aprenderlo allí porque si no va a ser imposible algo propio algo que es de vuestro estilo de vuestra manera y decía por último que sea una cosa tangibilizable que se pueda captar por los sentidos no es solamente una idea esa idea se puede concretar como cuesta de entender lo que estoy diciendo os pongo un ejemplo había un colegio que se convirtió en referencia en España en innovación y es cierto cuando voy a distintos sitios a dar conferencias pregunto decime un colegio referencia en innovación y me dicen siempre ese colegio pero ese colegio no le bastó esto sino que en el exterior para que se viera desde la calle construyó un edificio fantástico muy bonito que le llamaba el aula de creatividad bien yo no dudo que tendría sentido como aula pero que tenía un sentido también de visibilidad de su propósito estaba claro bueno y por último yo os sugiero siguiendo ese modelo que os he pautado a volver sobre nuestro posicionamiento ya con un último repaso de que todo lo que hemos ido analizando es coherente que todos los contenidos que hay en nuestra identidad en el estudio que hemos hecho de nuestros públicos de nuestra gente en este Bayer Personas que es como se llama técnicamente este grupo de familias distintos que hemos ido no digo creando porque no los hemos creado pero que los hemos convertido en un arquetipo todo eso y el propósito que lo hemos formulado de una manera que a ellos les resulte atractiva como decíamos y se comprenda que todo eso tiene sentido que todo eso es coherente que se entiende bien que está expresado en un modo breve en un modo claro que después de allí podremos sacar un eslogan que de allí podremos sacar toda una serie de concreciones y para ayudar a hacer esta concreción os sugiero que hagáis otra cosa más y ya es lo último que penséis tres adjetivos que os definan como colegio pero no tres adjetivos que os gusten y quedan muy bien decirlos no porque tienen que ser tres adjetivos que después van a servir a dar coherencia a la marca visual porque ese estilo gráfico por ejemplo que va a haber va a ser coherente porque no sé por ejemplo si un grupo escolar con el que trabajo eligió o eligió no más bien pertenece a su identidad porque viene desde su misma fundación una característica que es la sencillez el trato sencillo bien pues si sencillez es uno de estos adjetivos se entenderá que un diseño gráfico complejo no sería coherente con eso por lo tanto sugiero que penséis esas tres palabras que vayan a definir vuestro modo de ser por ejemplo un colegio pues definió que sus tres adjetivos que la caracterizaban eran optimistas porque querían manifestar un rasgo de confianza solidarios una característica propia de esa institución de ese colegio que estaba presente en todo su comportamiento y por último resilientes bien pensad qué tres adjetivos son los que os van a caracterizar y que podrán ayudar a definir todo vuestro recorrido de marketing el marketing como decíamos al principio que es esto no es pensar en nosotros no es solucionar nuestros problemas sino solucionar los problemas a la gente bien pues todo esto que os he propuesto es el primer paso de este trabajo tan interesante que vais a llevar a cabo de marketing que ayudará a que vuestro colegio sea mejor de lo que seguro estoy y ya lo es un saludo guap guap